Él me quiere ver de núa Él me quiere ver de núa Sabe que soy piquetúa Cómo Juanca problemática Cómo vivir la más dura Él me quiere ver de núa Hoy vamos pa' un cuarto de hotel Un dúo más duro que Luis y Miguel A la más bella que gano el premio No ve el fácil Cómo lo diría daré la mamá No es que di que di que Saben que estoy buena nunca que me critiquen La mamá Cómo la mamá de la mamá Él sale con la dura y él es mío na' más Él me quiere ver de núa Sabe que soy piquetúa Cómo Juanca problemática Cómo vivir la más dura Él me quiere ver de núa Sabe que soy piquetúa Cómo Juanca problemática Cómo vivir la más dura Él me quiere ver de núa Yo la quiero completa La como como si fuera galleta Va partida y chachazo para el que se le entrometa Me la tiro encima mío dándole por la pared Ella dura y bien segura Pidiendo que se lo meta con su cuerpo Quiere que yo me distraiga Que me coma su cuello y que le rompa la nalga Cuando vamos a salir le gusta venirse con falda Para que si tiene ganas la vamos donde salga Cuando estoy con ella se hace todo fácil Se me pone en cuatro y siempre le gusta Que yo la trate dócil Le informan en la cama super ágil Le lo pongo romántico Tocando las canciones de Louis Fancy Cuando estoy con ella se hace todo fácil Se me pone en cuatro y siempre le gusta Que yo la trate dócil Le informan en la cama super ágil Le lo pongo romántico Tocando las canciones de Louis Fancy Él me quiere ver de nua Sabe que soy piquetúa Como Juanca problemática Como Vivi la madura Él me quiere ver de nua Ey! Tú me vas a correr La 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 Creo el disco Yeah Yeah Heavy Music Are B produciendo Movinati A puño que lobo Yeah Negros Creadores Hey Alex Gold Alex Gold